¡Hola! ¡Muy buenas todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Dark Marino comentando un nuevo vídeo y esta vez estamos donde... ¡Hello Rich! ¡Wow! Sí, vamos a presentar... ¡El Dota está abierto, el Dota está abierto, el Dota está abierto! Y luego vamos a explicar... ¡Tenemos aquí a Echinette! ¡Muy buenas a todos paseantes! ¡El Dota está abierto! ¡Muy buenos días a todos dos! ¡El Dota está abierto, por cierto! Y tenemos a Animus de Candy con Geyser. ¡Hola! ¿Cómo se llama este Call of Duty? Dark of 2. Dark of 3. Y a Ketsuman. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ah, esto! Por este caso ya estuvimos conocidos como Kashimaru, así que... Bueno, no pasa nada. ¡Y a Robgar! ¡¿Qué tal?! ¡Ah! ¡Chuso! ¿Es que el Dota está abierto? Gracias. Gracias, Sara. ¿Quieres pagar? Sí. Bueno, estamos aquí en Hello Rich hace muchísimo tiempo que no subo Hello Rich, seguramente desde el año pasado, con Chuso. Y estamos en un 3 contra 3 jugando. Vamos a jugar ahora en Baloncesto. Vamos a ir dándole ya. Vamos a hacer un 3 contra 3 contra Animus de Candy. Vamos a ver quién es mejor. Let's get ready to rumble, baby. Yeah. Yeah. Vamos a ver cómo se nos da, va. Probablemente nosotros no seamos los mejores, pero... Llevo media hora en Hello Rich. Nosotros tenemos un jugador que cuenta como puntos negativos. Llevo media hora jugada al Hello Rich, me da igual. En total, tenemos un jugador nomás. Sí. Sí. Dos menos uno ya está. Bueno, antes de que empecemos ahí a darle, explícanos un poquito a vos que es el mismo. ¿De qué va vuestro canal? ¿Quiénes sois, AnimusNecandy? ¿Qué es eso? Somos AnimusNecandy. Más que nada subimos este juego. ¡Bumba! ¡Me acaba de matar bien! ¡Me hemos metido la primera! ¿Ya? ¿Estás metido? Esa es la táctica de Dark Marino, hacer tablar para perder. Sí, sí, sí. Ya la vi en el suelo. La vi en el suelo. Bueno, bueno. Estoy muy harto porque me han matado ya que estaba hablando. Muy bien. El Tine es muy bien traicionado. ¡Muy bien traicionado! Yo que no le he matado a todos. ¡Tino! ¡Tú me mueres! ¡No! ¡Ya está! Ah, la otra vez me ha traicionado el Tine, pero... ¡Cogí! ¿Quién lo ha cogido? ¡No! ¡La tenía yo! ¡Se mató a ti! Toma, toma, toma. Bueno, luego explicará, ¿vale? Quedados hasta el final, señores, explicará a Kaiser de qué va Animas de Candy. Sí, sí. ¡Pero sí! Estamos juntos. ¡Vamos, chus! ¡Oye, llega, 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 llega! ¡Uy, casi! ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién tiene la pelota? ¡La tines tú! ¡A tu costado! ¡No, no, no, no! Tine, muévete y no te quedes en medio. Lívalo, llévalo, 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 llévalo. ¡Bomba cogida! ¡No! Al final no les ha dado tiempo ni a explicarse ni en nada. ¡No! ¡Diablo, el diablo con el canal! Pasaros por el canal que tenéis en la descripción, creedme, no os decepcionará a eso. Luego explicará de qué va, es que ahora mismo estamos un poco liados. ¡Bomba cogida! ¡Yo no sé ni dónde estará! ¡Protegedme, lacayos! ¡Cállate! ¡Vuelve! ¡Muy! ¡La pelota está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprete otro botón, apreté otro botón! ¡Casi! ¡Vamos Dark! ¡Tiki Taka! ¡Tiki Taka! ¡Tiki Taka! ¡Vamos Dark! ¡No! ¡Oh! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo! Se van a jugar cuatro rondas, ¿vale? Cuatro rondas de dos minutos cada una. ¡Vamos Estirate, cójela! ¿Dónde está? ¡Titra! ¡Ya la llevo yo! Ya estoy, ya está. ¿Qué pasó? ¿Acabó? Acabó la... ¿Qué? ¿Metieron una? A principio del todo. Justo cuando estabas hablando. Cuando estabais haciendo spam, cuando estabais haciendo spam es nuestra táctica. Sí. Bueno, comentad de qué vais a explicar, yo marco otro. Espérate, ya... ¡Ah! ¡Cójela, cójela! ¡Pues ya! ¡Cójela, cójela! Ya está. Ya está, ya está es. Esta es, ya la vi. Esta es. Ya, esta es la vez. Igual. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Oye, no vale, me acerqué mucho. Ibai, iba, 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 iba. ¡Halo! ¡Dios, qué ospiazo, Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Dónde está mi equipo! ¡Vamos, Dark! ¡Vamos, Dark! Oye, no se puede lanzar el martillo. Este en plan Tomahawk. ¡Vamos, Dark! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Bien! ¡No puede ser, por Dios! ¡Vamos, Chuzo! ¡Vamos, Chuzo! ¡Vamos, Chuzo! ¡Ay! Oye, ¿y dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¡No! ¡No, no! Le agarraron la... ¡Casi, casi, casi! ¡Va, va, va, va! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero dónde está mi equipo! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Uy, matéme mío! Lo siento. ¿Qué pasao? No seas imbécil. Ya, ya, ya. Lo voy a esperar, lo voy a esperar. La parezcan, por favor. ¡Májense! ¡No! ¡Al Chuzo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! No, no, no está solo, no está solo. No, no estamos todos aquí. ¡Apúreme acá! 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 ¡Era, era! Era tratar de activarlo. Estás muerto. Por el bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi solo! ¡Casi solo! ¡Pierro, pierdo la secotación! ¡Te doy un rato! ¡Qué susto! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Es la bola! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Dios, pero qué antes! ¡No! ¡No! ¡Yo, yo le tengo! ¡Yo le tengo! ¡Yo le tengo! ¡Yo le tengo! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Dios! ¡Viva ahí a los Michael Jordan, Michael Jackson, Michael todo! ¡Michael Phelps! ¡Michael Phelps! ¡Michael Phelps! ¡Bomba! ¡Vamos, vamos! ¡Para! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Apúreme esto yo! ¡Sí! ¡Sí, Chuso! ¡Buenas, Chuso! Creo que necesitamos cambiar de táctica Tenemos que hacer la táctica de ganar Sí, sí Sí, eso es bueno Empezar a jugar bien Vamos poniendo 3 a 0, esto está muy empatado Uy, me olvidé de correr, la cagué Ya la cagué Creo que ya no tenemos posibilidad de ganar Este es gol de oro, ¿no? Gol de oro, gol de oro Uy, chino, 360 Se han metido una, no puede ser Pero cuando metemos tendría que estar esperando a otro en la... No sé si se ha oído a mi madre hablar porque ha venido Ya, 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 yo mismo soy ¿Quién? Por acá, por la derecha, la derecha ¡Muemos, yo! ¿Te tienes pilla? Sí, señor ¡Quedate, si tienes! ¡No, no, 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 no ha caído Que no puedes dar volteretas con la bola, que si no la suelta ¡Pero vi la pelota! ¡Ah, vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelota? ¡No! ¡No! ¡Está arriba! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡No, otra vez! ¡Otra vez nos pasamos! ¡Otra vez nos pasamos! ¡No, hueván! ¡Estás haciendo lo mismo cada rato! ¡No puede ser! ¡No, hueván! ¡No ha vuelto a meter! ¡Atrás tuyo, chino! ¡Ah, no! ¡Se adelantó! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡4 a 80! ¡Y nos matan! ¡40 segundos! ¡Vamos! 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 ¡Ya no quiero nada! ¡Chao! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya nos vemos por otro lado! ¡Cúbreme! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡Buena, Chuzo! ¡Ayúdenme! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Ya fue! ¡Oh! ¡Yo estoy ahí! ¡Yo estoy ahí! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡No ganamos! ¡Pero no importa! ¡Vamos! ¡Me cagaron! ¡Vamos! ¡Me cagaron! ¡Muere, Chuzo! ¡A mí no me pegue! ¡Asco! ¡Ah, mi amigo! ¡Qué vergüenza! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Última ronda, señores! ¡Quedan dos momentos! ¡Vamos, que podemos! ¡De hecho, ganamos! O sea, en esta ya... Oye, pero esta sí es gol de oro, ¿no? Esta es encestada de oro. Ahí, realmente gana. ¡Quién gane, gana! ¡Vamos, vamos! O sea, ellos se han estado... ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Toma! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Córeme! ¡Córeme! ¡Cuidado! ¿Dónde está? Este... Este es imposible... ¡Tienes a doscientos treinta y cinco personas! No, no tienes nadie, no tienes nadie... ¡Uff! ¡Me caen de matar, huev... Vamos, te he hecho yo un support! ¡Va, va, va, va! ¡Pero dale, ando! No, casi No, llegó, llegó Tuya, tuya Oh No tienes que matar a los de tu equipo Bomba, co- Madre mía, quién va a ganar, quién va a ganar Oye, me metrillaste ¡Yieee! Está, está, está subiendo Me han matado sin ninguna razón Oh yeah, vamos Madre mía Madre mía, tiré, venga, por lo menos que meta uno ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, no, no Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Juega, 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 juega ¡Ah, la locca, ahora me los dos! ¡No me empujeís! ¡No! ¿Qué hacéis? Uy, mate a Roba, bien ¡Noooo! Oye, ve, vete ¡Jajajaja! Así. ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está, dónde está? Yo creo que está value por 10 ¡Oh! Está campeando, no vale Míralo, míralo ¡Fue! ¿Dónde está? ¡Mira lo mismo, mira lo mismo! ¡Ahí! ¡Es tuya! ¡Ah! ¡No lo he metido! ¡Pero otro que espere, ve! Porque si no nos hacen esta 5 segundos De hecho, hay que pedir tiempo Hay que pedir tiempo, como en el básquet de verdad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Sí! He estado a punto un par de veces Nosotros también Sí Ahora ya sí que tienen la oportunidad Ya de comentar ¿Qué es Animus de Candy? ¿Qué es? No sé Ahorita somos unos perdedores Ya no importa ya Sí, a esas alturas del partido No importa que sea No mentira Este... Nada, subimos este... Varios videos de First Person Shooters De juegos en primera persona Más que nada Entre estos Halo, Call of Duty Minecraft también Está en primera persona la mierda No importa Y... Entre otras cosas, ¿no? Y en realidad sí Hacemos bastantes cosas Recordamos que nada a Halo Che, más que nada es Halo lo que subimos Y tratamos de hacerlo lo más divertido posible Para que se desestresen Luego de una semana De arduo trabajo ¡Ja, ja, ja, ja! Bastante buenos Estoy haciendo Machinimas Que si no sabéis lo que es Pasaros por su canal Y poner Machinimas En el buscador de vídeos Y veréis lo que hacen Son historietas Con vídeos muy buenos Sí, señor Sí, sí, sí Se vienen unas buenas ahí ¡Spam! ¡Ja, ja, ja! Bueno, con esta paliza Yo creo que ya podemos Acabar el vídeo ¡Guau! ¡Guau! No vayan al canal Van a ver perder A cada rato Nosotros Siempre podéis ir a jugar al Dota ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por ahí he visto un vídeo Que está... Que ya está libre, ¿no? En Marinojo HD hay un vídeo Que dice que... Y bueno, podéis despediros Mientras voy acabando por aquí ¡Adiós, muchachos! Ya nos vemos ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao, chao! Un abrazo ¡Hasta pronto! ¡Hasta la próxima, señores! Chuso, vamos a jugar al Dota, venga Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Aunque haya sido un poquitín largo Pero bueno, yo creo que ha estado bastante entretenido Espero que os haya gustado Y bueno, por mi parte ya me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!